Una de la tarde, 13 minutos, como era de esperarse las condiciones actuales de pandemia por el COVID-19 obligaron a que la Gobernación de Norte de Santander y Alcaldía de Cucuta suspendieran las obras de infraestructura. Un ejemplo de esta parálisis se vive en los corredores viales entre Cornejo, Santiago, Puente Gómez, Salazar, Chinaco, Tatoledo donde la gobernación de este departamento adelanta millonarias inversiones para la recuperación de estas vías de importancia para la región. Se ha tomado la decisión de suspender todos los contratos de obra, interventoría y consultoría que se vienen ejecutando y supervisando a través de la hospitalidad con el fin de proteger a todos los maestros, obreros, ingenieros y personal de cada firma contratista. Hay que resaltar que las obras venían en curso normal y se desarrollaban en las condiciones para ser entregadas algunas a la comunidad en las próximas semanas. Sumado a los contratos de obra, también fueron suspendidas las interventorías de estos proyectos y la reanudación de los trabajos solo dependerá de la decisión que adopten en vías. Quiero dejar claro que una vez se determine por parte de las autoridades competentes que se pueden realizar los trabajos estaré suscribiendo las respectivas actas para continuar los trabajos en el departamento. En Cúcuta, obras como la intersección de Cuatro Vientos en el sector de la Libertad y los puentes sobre la redoma del terminal de esta ciudad que ya presentaban un atraso, seguirán detenidas, pero esta vez a causa de la pandemia del COVID-19 que obligó a la Administración Municipal suspender los contratos para no poner en riesgo la salud de los trabajadores. ¡Gracias!